Las canciones nuevas salen todos los días. Pocas llegan a lo más alto del ranking. Te presentamos el recomendado de la semana en el clásico de tus noches. La Lógica del Escorpión, el nuevo álbum de Charly García que se editó, que se editó, tiene 13 canciones. Siete en la cara A y seis en la cara B, tal cual lo ordenó García pensando siempre en el formato vinilo. Llegaron a grabarse otros ocho temas, pero quedaron fuera del tracklist final. Desde el Vamos, el disco estuvo concebido como un vinilo simple y fue el mismo Charly el que decidió dejar algunos temas afuera y elegir lo mejor que había sobre la mesa. Del mismo suena para vos, Charly García, rómpela. No soy la única que dice que sí, fue el ángel, puedo verlo. ¡Propela! 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 ¡Propela!